¡Suscríbete al canal! Los niños dirán, es japonés. Sí, soy japonés, pero llevo sangre chirena. Mi mamá se llama Verónica, una chirena que llegó hace mucho tiempo a Japón. Ella es de la Selena y se casó con mi papá, que es japonés. Cuando yo era niño vino un director y entrevistó a mi mamá. Yo tenía siete años. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice una canción latina. ¡Fuck! El mismo director ha vuelto a Japón. Me propone algo especial. Ir a Chile y hacer un documental. Una familia me espera en Chile. Tienen mi sangre. Yo llevaré mi skate y mis ganas. Soy el protagonista de esta historia, que comienza aquí. Podemos decir que esta historia comenzó en 1997. Ese año, los patiperros nos llevaron hasta Japón. En Tokio, la capital, conocimos a una chilena que sería protagonista de una historia que probablemente muchos recuerdan. Verónica Segovia, nacida y criada en La Serena, vivía en ese entonces una de las experiencias más difíciles que puede vivir una mujer y una madre, sobre todo en calidad de inmigrante. En Japón, en el papel del divorcio se decide quién coge la tutela del niño. Y yo firmé el papel y estaba en blanco. Fue un error mío, fue una estupidez. Y en la municipalidad me dijeron que no, que yo ya estaba separada, que mi esposo había entregado el divorcio. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó con el niño? Y ellos dijeron, no, tu esposo tiene la tutela de tu hijo y tú no puedes hacer nada. Yo le dije, no, no, no te necesito. Yo he luchado y voy a luchar con mi hijo. Mamá, si tú estás muerta. Yo le dije, pero no, si tu mamá está aquí. Yo le dije, pero ¿qué te dijo eso? Me dijo el abuelo, me dijo que la mamá se había muerto. Yo no pude entender y dije, pero ¿por qué? ¿Cómo le pueden hacer algo así a un niño de cuatro años? ¿Cómo le pueden decir? Tu mamá se murió así tan simplemente como una cosa, ¿me entiendes? 17 años después, volvemos a Tokio. La historia de Verónica da paso a otra historia, la de su hijo Hiroto. A quien conocimos cuando él tenía siete años. El tiempo ha pasado y Verónica ya echó raíces definitivas en Japón. ¡Vale! 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 Ok. Mira las calles como son de pequeñas aquí. Hay que ser cirujano. Se pierde, o sea, se pierde la lengua. Tú te imaginarás, estoy en Japón hace 27... 27 años. Mi mamá es empresaria. Trabajó en un restaurante muchos años. Bueno, en el 97 estaba encargada de un restaurante pequeñito, ¿te acuerdas? El restaurante que era Mamás Café, se llamaba Mamás Café. Y dejé porque era demasiado. O sea, a veces si había problema me llamaban por teléfono, entonces me tenía que levantar y tenía que ir a ver lo que pasaba. Hola, chicos. Aquí es Jerry, la profesora de tercer grado. Ahora tiene dos colegios que hizo con mucho amor. Algunos niños son vegetales, así que no comen cosas. Y hay otro. Algunos de ellos tienen pesca, tienen una dieta diferente. Así que respetamos la dieta de todos los niños. Oh, estoy hablando en inglés. Perdón. Ella ya casi no habla español, pero inglés y japonés. Pero Chile, sí. Yo creo que algún día, sí. Bueno, yo creo que como en el colegio, yo quiero hacer un colegio en Chile. Eso es lo que quiero hacer. ¡Suscríbete al canal! En el colegio viví muchas cosas, algunas no agradables. Me decían gaijin. Y bueno, no lo niego. Tengo sangre chilena y japonesa. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Beautiful! Yo iba al colegio a escondidas y lo veía allí. Él se ponía muy feliz. Para mí era un día asoleado. Que me iba a dar fuerza, me iba a dar cariño, iba a poder abrazar a mi hijo. Yo creo que también él sufrió en la manera que a veces yo creo que no quería que yo viniera. Porque le daba vergüenza y al final los niños lo atacaban a él. Porque eso, tu mamá es extranjera, tú no eres japonés, tú eres un gaijin y todo eso. Me gusta la idea de ir a Chile. De Chile hace poco, tengo una abuela que es súper buena onda. Hablamos por teléfono algunas veces. Yo le digo. Hola, güerita. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bla, 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 bla. Te quiero. Chao, chao. Te quiero ir a la monorail, y luego... Te voy a dar $5.60. Yo le voy a dar $5.50. Yo creo que es mejor que incluso sus propios hijos. Pero en el principio todavía no se sienta. Ahora, a mi hija se sienta. ¿Qué? 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 Tal vez es un poco triste decirlo, pero la muerte de su abuelo cambió mucho. Porque creo que el abuelo es el que más estaba en contra mía. Cuando era chico, mis papás se divorciaron y fue triste. En estas fotos se ve mi pena. ¿O no? Y empecé a vivir con mi abuela Teruco. Con ella viví entre los cuatro y los dieciocho años. Mucho tiempo. Sí. Sí. Ya era, ya era como... Bueno, no dormí con mi padre. No, realmente. Porque él estaba trabajando y siempre estaba con mi abuela. Así que mi abuela me ha crecido. Una vez a la semana, la voy a ver. Está contenta de que vaya a Chile a conocer a mi familia, y sobre todo, a mi abuela Chilena. Pero hay un poco de雪, ¿verdad? Hoy es un poco de雪, ¿verdad? Pero en la noche... El chile es en la noche, ¿verdad? El chile es en la noche. El chile es en la noche. El chile es en la noche, pero... No, 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 no. ¿Esto es suficiente? ¿Qué es lo primero que hiciste? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sería? ¿Sabes? ¿Sabe? ¿Am I the chosen one? Así que estaba tan emocionado, pero nervioso al mismo tiempo. Todavía estoy nervioso, pero estoy muy emocionado ahora mismo. Me quedo en el aeropuerto y voy a Chile. Es increíble. Mi mamá junta a toda la familia que tengo en Japón, o casi toda. Su marido Ian, inglés. Mi hermano Matías, chileno que nació en la Serena. Mireya. Mi mamá. Y por supuesto, mi mamá. ¿Qué? Empanaditas de Shogiro. Abuelita. Ah, la caleta de pescadores. Todos me dan consejos. ¿Entiendes, Kirito? No. Sí, 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 sí. Me fui con unas amigas a Australia a aprender inglés y nos conocimos, íbamos al mismo colegio, a la misma academia de inglés. En China hay mucho asiático y en nuestro colegio había mucho japonés. Y él era bastante distinto, porque normalmente los japoneses eran tímidos, era bastante extrovertido. Lo único que cuando vinimos a Japón, empecé a verle más japonés. Estudiar inglés nada más, eso es lo que decidió él. Y lo otro que quería hacer, quería ser profesor de inglés. No sé qué pasó. Y se casó en realidad, es que no sé, la gente como que cambia, te casas y como que todo cambia. We have all the books upstairs, we've got. Yeah, yeah, we need to write a book. They have a book for you, upstairs, yeah. It's upstairs in Maya's room, so you take that, so yeah, sure, it's ready for you. I will eat this, going to be so happy. She's already crying, oh, Hidotito's coming. Excellent. Antes de partir, debo ir a trabajar. No importa, soy joven. Metro, skate, subir, bajar. Gente, mucha gente. En Tokio vivimos 13 millones de personas. Me gusta Tokio y sobre todo la gente. El Hiroto trabaja en un hotel que se llama Outwood, Outwood Premier. Es un departamento hotel y es el top en Japón, es el mejor que tú puedes encontrar. Ahí trabaja que le llaman el Shine. Ya estás contratado, te pagan las imposiciones y todo eso, entonces ya no eres libre de decidir más tu vida, tú eres esclavo de tu compañía. Hace unas semanas pedí permiso para ir a Chile, me dieron solo una semana. Pero creo que vale la pena. En mi trabajo, soy un asistente multifuncional. Me gusta. No sé en realidad si le gusta la pega. Yo creo que el Hiroto decidió entrar ahí porque quería utilizar el inglés en algo. El Hiroto es como un alma libre. El Hiroto es como un alma libre. ¡Viva Chile! Antes de partir, veo a mis amigos Japón para despedirme. ¡Japonés estilo! ¿Qué? Pero no le gusta que vaya con sus amigos. Es en plan, novia y amigos por separado. Porque no hablas japonés, Mireia. ¿Machista yo? Soy cariñoso, creo. Ah, mira la televisión. Mireia me acompaña a comprar regalos. En Chile me espera mi abuela y una familia grande. Hay muchos amigos y familiares. No solo esta calle. Hay muchos de ellos. Hay muchos de ellos. Pero esta es la principal calle. Ok, so let's take one then. Soy decidido para comprar. ¿Qué? ¿Qué? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Ahora puedo trabajar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me espera un largo viaje. Me espera un largo viaje. 36 horas. Mi pasaporte es japonés y ya voy a tener uno chileno espero. El avión ya está cerca. Muchos cerros y poca nieve. Es increíble porque siempre quería oír. ¿Me entiendes? Siempre quería oír. Estoy en el terminal de buses de Santiago. Tokio, París, París, Santiago. Mi destino es la Serena. Seis horas más de viaje. Me como unos dulces, nada de malos, pero muy, muy secos. Mi abuela chilena se llama Clasfira. No me acuerdo de cuando la vi por última vez. ¡Ay! Hola, Chilo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo lo conociste? No lo había visto. Oye, mira. Oye, aquí. Catalina. Catalina, hola. Catalina, hola. Oye, you are a cousin. 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 Tía. Tía, hola. Tía, Lucy. Lucy. Fénix, tío. Anton. Hola, ¿qué tal? Pero el Giroto no conoce a sus primos. No conoce a su familia, en realidad. ¿Vos estás acá en Chile? Sí, sí. ¿A qué hora ahora? A la Serena. A la Serena. ¿A qué hora llegaste? ¿A qué hora? Sí. Eh... Four hours. ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Qué? Es difícil. Yo no hablo español y ella no habla inglés. Sí. 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 Seis años que no nos veíamos. Mmm. Harto. Harto. Harto, ya. Mucho. La primera vez que vino aquí a Chile, tenía nueve meses. Desde ahí que no. Así que no conoce a nadie, todas. Montones de primos, mis tíos que tienes. Muchos tíos. Muchos tíos, sí. Muchos primos. Sí. ¿Qué más te puedo hacer? Eh... ¿Qué no te gusta? A ver. ¿Qué? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta los fideos? Sí. Allá comes harto fideos. Adelante. Estoy contenta. Muy feliz de estar aquí con el jiroto. Bonita casa tiene mi abuelita. Y una pieza mejor para mí. Grande la pieza. Grande la cama. ¿Plátano? ¿Plátano? ¿Qué es plátano? ¿Qué es plátano? Eh... Plátano es banana. Ah, banana. Sí, sí. ¿Banana te gusta? Ya. Eso es. Gracias. 9.30. In the morning. In the morning, in Japan. Yes. Yeah. No. 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 ¿Isto sí es para ti? Para ti. Varias? Porque yo las uso el invierno. Istufas portátiles. Todo para ti. I know this is from me. Ah, tú me lo regalas a mí. Dame un beso. So, pintar con un deseo. Y deseo... Se cumple. Se cumple, pintar otro ojo. Como doblan los regalos, por favor. Eso, directo. Directo. Verónica debe ser. Directo mejor. Oh, Mireia. Hey. I don't know. Maybe I'm gonna cry when I see your face. I don't know, because I miss you. Hace dos años fui a Australia y conocí a Mireia. Cuenta like this and Sama. Sama, you go away, you know. Sama, like this. Mi mujer española y que le gusta el desayuno japonés como a mí. Seems I don't really like fish. I prefer natto in the morning. Mmm. Con ella me casé y vivimos en 29 metros cuadrados. Hijos, no por ahora. ¿Te acostumbraste al desayuno de Hiroto? Ay, me encanta. Me encanta. Lo único que esto normalmente a los extranjeros no les gusta nada porque es... El sabor es muy fuerte y huele muy mal. Y esto supuestamente dice que contra más lo mezcles, más bueno está. Yeah. We need to mix it a lot. Parece bastante asqueroso, pero está rico, de verdad. Delicious. Eh... apple. ¿Apple? Ah, no. Eh... A ver, durazno. ¿Quedó bien? Mmm. 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 Sí, le tengo una sorpresa al Hiroto. Aquí estás con un primo que es chileno-alemán. Bonita la foto, ¿eh? Yeah. Pero no me recuerdo de ellos, ¿sabes? No me recuerdo. No me recuerdo. Aquí con una belleza. Estos son unos primos, pero que están en Rancagua. También son primas tuyas. Son dos bellezas. Ah, tu abuelo. 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 Mario. Mario. Eso. Ya. Aquí tenemos que esperar. Me viene de allá. ¿Ya? Mmm. ¿Te pusiste bloqueador? No. ¿Te pusiste bloqueador? Ah, ya. Porque tú eres muy blanco. Muy blanco. No, es amarillo. Amarillo. No, es amarillo. No, es amarillo. No, es amarillo. Estoy cansado, pero debo aprovechar estos cinco días. Tenía que haberme pasado las manos. Vamos a la feria. Ella quiere que le ayude. Los americanos, señor. Los americanos, los americanos. Los americanos. El shock, ¿lo viste? El shock, ¿lo viste? El shock, ¿lo viste? El shock, ¿lo viste? Mira, ajo. En japonés, ajo. Es un disparate. Es idiota. Es idiota en japonés. Sí. Ajó. Ajó. Claro, en japonés, tú no puedes pedir ajo sin por qué. Puedes decir idiota. Las caronas, las caronas. Hay galletas con marcar, chocolate, carapé, no marcaron a las caronas. Es muy rico, ¿no? ¡Está rico, mango! ¡Mango! ¡Ah, mango! ¿Te gustan los más? ¡Mango! ¡Mango! ¡Me gusta mango! pero no sé, vamos a ver si están maduros o no. ¿Cuánto vas haciendo? ¿Cuánto vas haciendo? Voy a ver. ¿Cuánto vas haciendo? ¡Seis mil! ¡Caro! 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 ¡Takai! 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 Voy de a poco recordando las palabras en español que escuché de mi mamá. Esta es más suave que la otra, ¿viste? Es rica. ¿Sientes el olor? ¿Rico? Rico, rico. Oichi, oichi. Papaya, ¿dónde puedo encontrarla? ¿Papaya? Difícil, ¿no es cierto? Señorita, ¿papaya? La fruta tiene olor. Es diferente a Japón. Papaya. Papaya. Me gusta el olor de la papaya. ¿Ok? Eh, banana lo compramos, pues no importa. Sorpresa. Un jardín japonés en la serena. No me esperaba que el jardín japonés en la serena sea increíble. Es increíble. Es diferente, sí. Pero igual es cariñoso, fíjese. A pesar de que los japoneses no les gusta que los abracen y que les den besos. No, yo al hiroto le doy besos y todo. Igual él me toma la mano, allá los japoneses eso no hacen. Entonces, o sea, tiene algo de latino. Sí, tu mamá me contó hace 17 años que tenías esa dualidad en tu identidad. Hiroto, sí. Soy chileno, dice. Chileno-japonés. Y mi mamá es de Chile. Entonces, él no tiene problemas con eso, ¿entiendes? Él sabe y él entiende que es diferente a su demás compañero. Ya sabes, yo soy chileno, pero mi face es totalmente japonés. Pero estoy tratando de ser no japonés. Entonces, quiero actuar como un chileno. Quiero sentir como un chileno. Pero, ya sabes, es un poco difícil. Porque he estado en Japón por más de 20 años. Don Hiroto Nicolás. Hiroto. 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 Yo no sé si él te dijo lo que le pasó con su nombre. Su abuelo decidió cambiar su nombre. O sea, no cambiarlo, quitarle el Nicolás. Y él se dio cuenta que su nombre estaba atarjado con una cruz. ¿Te acuerdas que creo que eso te lo expliqué también? No sé. Y él luchó durante cuatro años en contra del Family Court en Japón para que le devolvieran su nombre. Ok. Ahora viene la fotografía. Ya, solo. Junte los labios. No. Junte los labios sin moverse. Miren la cámara. Feo. ¿Cómo que feo? ¿No le gusta? No le gusta. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Hace años mi mamá quiso que yo fuera chileno de a poco. En tres semanas mi abuela recibirá mi ID. Mi carnet, como dicen acá. Y quizás podré votar. Vamos al Valle del Elqui. Voy a conocer a mis parientes por el lado de mi abuelita. La niñita de Claudia. Sus hermanas y sobrinas. Te vi chiquitito de nueve meses. Parece que me conocieron cuando yo era chico. Sí. Cuando yo fui a Japón. Estaba así. Qué lindo. A ver. ¿Qué tal? ¿Buena? Buena. Rica. 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 Esa la hace tu prima. ¡Ah! ¡Tantos años! ¡Qué gusto verte! ¡Estás lindo! Igual que siempre. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verte! Una foto para recordarlos. Varias fotos. Mi prima Claudia hace cerveza. Y me invita a trabajar. Van a la ruta de la cerveza también. No me gusta cerveza. ¿No te gusta la cerveza? No. No mucho. Esta tiene medalla de plata. Me da vergüenza decirle que no me gusta la cerveza. Hey. Estoy listo. A ver. Sí. Estoy soft. ¿Tenimai a venir en la cervecería a trabajar? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿One day? Oh, no, all day. ¿All day? ¡F чем tiempo! ¡Un día! ¡Un día! No, no. Un día. ¿Un día? No, no, no. Buen trabajo. Buen trabajo. Te falta mucho tomar ya. No te digas que esto es la parte fácil. Es bonito lo que hace. Bonito. Acá dice mucho esa palabra. Vender. Entonces, mañana vamos a partir. Vamos a llevar, vamos a cargar el auto. Y vamos a ir a visitar a algunos clientes del valle, de nuestro Elqui Valley. Tu valle, tus orígenes, tus ruedas en este valle. Valle del Elqui. Esta vez a repartir la cerveza. Increíble los cerros. El sol. Pueblos tan distintos a los de Japón. Hay muchas personas ahora. Es el verano. Sí. Sí. Aquí nos vamos a parar a entregar un poco de cerveza. Ajá. Y a comer. Y a comer. Hace veintitantos años, veinticuatro años que no lo veía. Veintitres años que no lo veía. Cuando vino era una huevuita adorable. Y ahora es un chico adorable. Y contenta de tenerlo nuevamente un ratito al menos con nosotros. Y poder compartir. Ajá. De lo que habría sido su vida. De cómo vive tu familia en este rincón del mundo. Vamos a la fiesta de costumbristas de Paiwán. Llegó el cargamento. Cambio de staff. Ahora empieza el staff jamonés. Chileno jamonés. Quiero una de cada una. Sí. ¿Te gusta esta? Ya. Buenas. Él es un japonés adicto a la cerveza. Sé que soy japonés. Nací y crecí allá. Mi lengua es el japonés. Pero me intriga saber qué significa ser chileno. Y si hay algo de chileno en mí. Quiero tomar. Quiero tomar. Pero... Dulce. Muy dulce. Gracias. Buena muy duro. Vamos a jugar. No soy muy buen fotógrafo. Estas fotos serán importantes para revivir lo vivido. Mi casa es su casa. Sí, la mía al menos. Soy profesora básica, de primer a octavo año. Yo estudié en el liceo en Tocopilla, y ahí hice las humanidades, hasta sexto humanidades. Y de ahí me presenté a la normal, pero acá en La Serena. Sí, un poco difícil, un poco difícil porque todo sola, puedo almorzar sola, desayunar sola, pero me acostumbré, me acostumbré a estar sola. A pesar de que ya estoy yo jubilada, igual sigo sembrando, como dijo Gabriela Mistral. Sigo enseñando colegas y no profesores, sin cobrarles. Yo creo que si no tuviera estas actividades que tengo, entonces a lo mejor estaría peor, porque por lo menos me mantengo y todavía soy autovalente. ¿Qué significa hoy día tener al Hiroto en la casa? Feliz, estoy contentísima de estar con Hiroto, y de acariñarlo, de darle el afecto que no pude darle antes. Mira como trabajo. No importa cuánto tiempo estemos aparte, o cuánto tiempo estemos aparte, o cuánto tiempo estemos aparte, o cuánto tiempo estemos viviendo. Pero ella es una de mis familiares, y mi mamá. Ella me ama, yo a ella. Simple como eso. ¿Cómo quedó? Bonito. Bonito. La serena. La serena. ¿Like what you expect? Yeah, maybe, but I didn't go to the beach yet, so I will see later. It's like Japanese is so closed, closed mind. You know, in America, Europe, they are so open mind, right? So I want to be a little bit more, you know, I want to open my mind. Acá quedamos de juntarlos con otras primas, más primas. Nunca pensé que fueran tantas. ¿Cómo estás? Me gusta esto. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿La patineta? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿tú? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo ven los días? Ah, totalmente amazing. ¿Cómo lo has pasado? ¿Pasado qué? ¿Pasado estos días? ¿Has disfrutado? ¿Disfrutado? Ah, no entiendo. ¿De pasarlo bien? ¿Lo has pasado bien? ¿Estos días? Todavía sí. ¿Ayer estuviste con la otra familia en el valle? Ah, sí, sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien. It's good, good. ¿Estuvo bonito? Ah. ¿Sí? La vista es muy linda ahí. Es muy linda. Es bonita. Sí. ¿Y fueron altas personas? Ah, sí. Sí, me, ¿verdad? Ah, ¿me? Sí. Sí. Hola, buenas noches. Sí. ¿Y allá vives con tu esposa? ¿Qué? ¿Y tu esposa? Uh-huh. ¿Vives con tu esposa? ¿Vives con tu esposa? ¿Vives? Vives con tu esposa. ¿Vives con tu esposa? ¿Vives con tu esposa? Sí, yo vivo con mi esposa. No sé, nos casamos, nos tuvimos que casar por mi visa. Era la única manera de que pudiéramos estar juntos. O sea, que le hicimos ceremonia, nada, fuimos al ayuntamiento y a regar los papeles. ¿En qué ves o en qué sientes los japonés o los chilenos en el hiroto? ¿El hiroto? Uh-huh. ¿Y un leg? Uh-huh. Un chile andex. Un montón de pelos. ¿No le gusta llevar pantalón corto por los pelos que tiene las piernas? Tenterías. Tenterías de japonés. No, 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 no. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? No sé. Ok, ok. 3,000, tal vez. Sí, claro. Yo mando invitaciones a personas que conozco. No, sí, sí. Sí. Todos, no, 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 no. ¿Qué? con mis amigos ¿Con tu esposa? Mi esposa porque no te gusta no te gusta no te gusta la música que me gusta a ti te gusta y a ella no y con ella ¿Qué otra cosa hace? Shopping lo que le gusta a ella para que pruebe las palmeras palmeras ¿sí? somos una familia muy grande muy grande 24, 22 same en la misma edad we can dream together podemos tomar en la noche en la noche en la noche maybe now too ahora no muy temprano I'm still shy but I'm still trying trying not to be boring boring Japanese people yeah thank you hola 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 mi abuelo que gusto me da verte hola Sebastián ahora los Segovia la familia de mi abuelo Mario 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 él murió hace 40 años me impresiona como después de tanto tiempo desde que él murió aún siguen en contacto con mi abuelita como hace cuatro años atrás que vinieron todos mis hijos con sus nueras y sus nietos que aquí donde fuera se dormía ¿no faltaban algunos? faltaban girotos claro faltaban girotos vamos a ir un ratito a un lugar que se llama Andacoyo 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 vamos a ir a un observatorio y vamos a comer algo rico ¿ya? con toda la familia ¿sí? ¿bueno? el observatorio ¿cómo se llama? sí se llama 1600 1600 1600 wow 1000 1000 1000 100 600 600 600 ah Especialmente las Pascua los Años Nuevos esos son los más son los más difíciles para mí porque nunca los puedo tener todos juntos entonces no sé so beautiful like how many people like more around 20 maybe anyway like I'm happy to have a big family you know cause everybody you know treats me like they knew me from the first salud did you expect that? yeah but I didn't expect that much cause anyways it's my first time to see them right? some of them Siendo el mayor del grupo de la familia Segovia Díaz me es muy grato decir en este momento la satisfacción y el regocijo de tener a nuestro familiar Hiroto que ha venido especialmente a Chile desde el Japón Pállate Hiroto bravo bravo no estuvo contento con toda la familia de ver una familia tan grande decía está feliz de tener tantos tíos y primos wow ok I'm so happy to see everybody cause I don't really have family in Japan te queremos mucho sobre todo te miro y de saber que eres nieto de mi tío Mario me emociona me emociona yeah I'm so happy que bueno nosotros también yeah thank you arigato amazing South American people my family Segovia no fue terrible eso fue terrible fue terrible ver y recordar de nuevo así fue terrible como lograste solucionar tu conflicto familiar acá en Japón en realidad la lucha era más en contra del más que que en contra del padre de Hiroto si en contra de la familia creo como no sé si lo hablamos en esa época yo creo pero que el tiempo cura las heridas una cosa y el tiempo cambia y cambia las personas en contra de la familia y voy a pedir un deseo quiero pedir que tú y Mireia puedan volver a Chile y ojalá ojalá con un baby Cinco días con mi abuelita es corto el tiempo como logramos establecer lazos tan profundos aun cuando vivimos a miles de kilómetros de distancia será difícil despedirse de ella entonces son emociones que que van quedando bueno y ahora la partida va a ser un poco difícil ya me ya me estoy emocionando porque se va a ir pero luego yo creo que nos nos vamos a encontrar eso somos familia que pase muy bien espero que nos veamos en Tokio Tokio sí me cuesta decir la letra R me cuesta decir raro volveré de todas maneras a Chile intuyo tanto cariño me gusta y no me sentí raro ojalá que les haya gustado mi español pero pero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.